Y la situación de orden público vuelve a ser delicada en el municipio de Tibú. En las últimas horas se presentaron tres hechos que alteraron la tranquilidad de sus habitantes. Pues un vehículo adscrito al Ejército Nacional fue quemado. Otros dos carros de contratistas de la empresa Ecopetrol fueron hurtados, además de varios disparos en contra de la estación de policía del corregimiento de La Gavarra. Raúl, buenas tardes. ¿Y qué dicen las autoridades sobre estos preocupantes hechos en Norte de Santander? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues las autoridades aún no tienen quienes serían el grupo que habría cometido estos tres hechos, pero se presume especialmente ante la gran injerencia que tienen las disidencias de la FARC, además del ELN y los pelusos. En la vía Tibú la Gavarra, hombres armados al parecer, miembros de las disidencias de la FARC, habrían interceptado un camión que apoya los trabajos que realiza el batallón de ingenieros del Ejército, bajando al conductor y procedieron a quemarlo. Los individuos interceptaron al conductor de la misma y le prendieron fuego al vehículo. El conductor le salió ileso de esta actividad, donde él le salió del sitio sin que presentara alguna situación especial. De igual manera, en la zona rural del municipio de Tibú, hombres armados interceptaron dos vehículos de contratistas de Ecopetrol, bajaron a los ocupantes, despojándolos de los automotores, llevándoselos al parecer hacia territorio venezolano. De una filial de un operador de Ecopetrol, donde se encontraban los conductores de los dos vehículos en una tienda, tomando los alimentos, almorzando, y llegaron los individuos y se le llevaron esos dos vehículos en el sector de Serpentino. Bueno, en este sector delinquen los gavos residuales de la FARC, igualmente un frente norte-oriental del ELN. Además, en menos de 30 minutos, la estación de policía recibió dos ataques con disparos de diferentes puntos en el corregimiento de La Gavarra, sin presentar ninguna afectación a los uniformados que se encontraron en el lugar. Se espera que ante estas situaciones extremen medidas por parte del Ejército y la policía que se asentúan allí en el municipio de Tibú. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.